Yo quería saber si habéis tenido feedback de gente que ha querido metálogo, de la comunidad. El proceso está muy bien, pero bueno, también se hace para la contemporánea. Exacto, el primer feedback empezó dentro de la casa, que eso nos produjo un conflicto dentro del grupo. Porque empezó gente a decir Procomún versus Open Access. Empezaron a comentar que nosotros estamos hablando de código abierto y que por lo tanto no, porque el código abierto se puede poner a servicio del código de bingo y quiera. Entonces, eso es lo que me gustaría comentar a alguien que lo vea así, porque realmente muchas de nosotras lo vemos así. Lo que pasa es que, ya digo, no había palabras que realmente es una palabra, ¿cómo lo llamábamos? Lo de las palabras que pierden de perfil bajo, ¿no? Porque en realidad para nosotros no estamos utilizando código abierto en el sentido estricto de que es código abierto porque usa calices, no, sino que se ha puesto como, se ha naturalizado un poco llamar código abierto a aquellos proyectos que intentan abrirse un poco más y seguir ciertas filosofías, pero que a lo mejor ahí hay un montón de variantes posibles. Porque, ¿sabes? Lo digo abierto puede ser de una empresa muy empresa que simplemente pone a disposición cierta información a gente que realmente sí hace un proceso que prácticamente sigue todos los puntos que aquí planteamos, ¿no? Que tenemos en cuenta la comunidad, que la participación, las menciones, los afectos... Entonces, pues me gustaría que lo pusierais en cuestión si tenéis alguna idea que aportar. Tenemos ese feedback desde ese entonces, en Mediara Prado hubo mucha gente, por eso quisimos hacer la presentación allí. Antonio Lafuente me estuvo comentando de cómo él lo veía también. Y lo que sorprende es que está habiendo muchísimas descargas en el libro, muchas, de todas partes del mundo. ¿Están publicando algo? O sea, en el sentido, por una parte, si estaba pensando un poco para agentes culturales, pues ver si ha llegado a ese público de agentes culturales, porque la verdad que hay mucha gente que trabaja en la cultura, o en la educación, que aún no tiene relación con todas esas nociones. Creo que también es una cosa que está desarrollando mucho en España y me parece muy interesante. Por lo tanto, me he preguntado si eso está llegando a ese público. Tengo la anécdota, que hace poco me ha llegado una convocatoria, que me ha gustado un montón, que me quería presentar, súper contenta, y veo que quita el regalo. Entonces dije, y son unos brasileños, ¿sabes? Y digo, ostras, ¡qué emoción! Y dices tú, ¿cómo van a llegar a esta gente? Bueno, en realidad también un poco de nuestras redes. Seguro que han partido de uno de nosotras. Y nada, pero que sí, agentes culturales, de gente que trabaja en cultura y tal, yo creo que sí llega. A mí me gustaría llegar a más gente, a gente que, no sé, lo que siempre se dice, ¿no? Sí, me aceptaría. Para que no, es como monitorear por una parte hasta dónde llega, y creo que todo lo que es libre pues suele tener una visibilidad más amplia, es lógico. Luego ver cómo esa gente se la apropia y de verdad modifica sus hábitos. Eso ya es como el segundo nivel, ¿no? Eso ya cuesta más poder valorarlo. A las que se quiera el proyecto y tal, que claro, que incluso también se lea las aportaciones de la CAF por Cuba, porque había muchas aportaciones que eran totalmente contradictorias o que se sacaban de... que eran ideas muy sugerentes, ¿no? Que no todo va en la misma línea. Y he enriquecido al verlo todo así, ¿no? De dónde ha salido. Hay palabras que no sabíamos ni encajar, las que nos encantaban, pero que estaban ahí como, bueno... Pero sí, Carla, ¿qué querías hacer? Bueno, sí, por la hora del feedback, yo me lo he leído entero, y lo que pasa es que me lo entendí súper pequeñito y me costó mucho. Pero, aparte de eso, por un lado, a nivel personal, a mí se me quedaba corto en muchos aspectos, porque había muchas temáticas que ya conocía, aunque me parece muy valioso el hecho de que estén desarrolladas y explicadas de una manera muy sencilla. O sea, en general, me parece que es fácil de leer. Y compartiéndolo con gente que conozco, que se dedica a la cultura, pero de ambientes muy, muy distintos, en el sentido de llevar la casa de la cultura de un pueblo determinante y cosas así. Por un lado, me gustaba que me daban como la respuesta de que, bueno, es fácil, es asequible, se puede leer y, bueno, ya que te intuye, te transforme, al final no lo sé, ¿no? Por otro lado, que ellos reconocían cosas que hacían, porque ellos no las llamaban con esas palabras. O sea, que había prácticas que sí podrían ser de código abierto, digamos, pero que no conocían esas palabras, no se terminan los días. Y, por otro lado, que hay, como hay apartados que se quedan como por escribir, en cierto modo, bueno, de hecho está escrito, ¿no? Como no nos dio tiempo ni nada más, ¿no? Que había como esas ganas como de leer más y como ganas también de, digamos, de visibilizarlo en prácticas y metodologías concretas, con una especie de manual de cómo hacerlo, también, en cierto modo, como para entender que se aceptaba eso, que, bueno, me ha pasado por ahí en folios de Extremadura hablando de proyectos. Y, bueno, no sé, a mí la verdad que me sirve mucho de... para mí es como un diccionario. Y lo tengo ahí entre mis libros y eso, y acá, que tú no estás haciendo proyectos. Como yo, es como, vamos a coger todas estas palabras. Y vienen ahí explicadas y te refuerzan unas ideas y... para mí es muy útil. Y, bueno, yo tengo su variado entero, más allá de que el discurso, en algunos casos, se me queda bajo esto. Y, bueno, así me parece buen pudo. Y también sé que por Uruguay ya no está rublando por ahí. Tiene una gente que lo ha colgado en una biblioteca virtual y que se han descartado hasta el libro. Y, Susana, que no sé si ha... Sí, como llegó otra vez, se ha explicado también el proceso de expulsión de a quién iba dirigido el libro. Eso también fue una parte del debate importante. Sí, no, no, no. ¿A quién pretendíamos ser dirigido? De hecho, me lo he saltado un mes de mi libro. Pero, bueno, aquí... Bueno, es que había mucha duda, porque cuando quieres hacer un proyecto muy abierto, sobre todo porque, por eso, de la institución que había detrás, necesitaba eso, ¿no? Necesitaba que fuera abierto a un público muy amplio. Entonces, incluso a la hora de escribir, ¿a quién estás escribiendo? A gente que ya sabe de lo que estás hablando, a gente que ya tiene una idea, y es muy difícil posicionarte a la hora de escribir, ¿no? Bueno, creo que nos hemos quedado a mitad de caminos, que en realidad es lo único... Me parece acertado, porque no a mí, bajo mi punto de vista, pero está claro que para mucha gente es poco, profundiza poco, y para otras personas incluso llega a ser todavía inaccesible. Pero, bueno, esperemos que sea un poco... Pero ya te digo, pues una opción posible de alguien que le mole el proyecto y diga, pues yo quiero hacerlo incluso, bajar el nivel. Yo quiero que lo entienda la gente, por ejemplo, para los colegios y tal, porque yo creo un poco lo que están intentando visibilizar, yo me reconozco como tal y voy a hacer tal. O como tú has dicho, que parece también sería una idea genial. Pues ahora, de cada capítulo, nosotros vamos a hacer un manual más concreto de la práctica de cómo sería, ¿no? Que algunas veces también lo hablamos, que si esto era un how to de cómo hacer las cosas, que tampoco era tanto receta de cómo hacer... No, más bien era un poco... No nos dio tiempo solo a analizar las ideas y ya está. Un poco algunos capítulos sí plantean, por ejemplo, tales espacios sí hacen tal, otros no. Un ejemplo de sí o no. Intentábamos incluir también la ruta y la autocrítica dentro de cada capítulo, lo que sea lo decimos en la onda de ruta, que está por aquí. Pero... Pero el resto ya le digo, es... Quien no lo entendáis, yo tengo muchas de libros por acortar, pero no creo que sea un libro, es una plataforma de reflexión de diálogo, que utilizamos las palabras por escrito, para que quede por escrito, para que pueda ser trasladable y sea una herramienta de uso, ¿no? Pero lo que pretendemos es debatir estos puntos. ¿Qué estamos haciendo? Cuando hablamos de transparencia, hasta cuándo llega la transparencia, cuando decimos participación, no... Participación no es que tú puedas llegar a un sitio y... Sabes que había también muchos niveles diferentes de lo que... Claro, una estaba acostumbrada a su práctica, de que es participar. Por ejemplo, ahora a mí, participación es que desde el punto cero de un proyecto hable con la gente a la que va dirigido, para que incluso propongan la programación. Que un poco lo van a dedicar para otra persona, puede ser simplemente que de opción ha dejado un comentario en la página del centro, que sea. Y a lo mejor para mi institución eso es participación, para otra gente no. Y sobre todo explicar eso, ¿no? Porque... Porque hacemos las cosas que lo hacemos muchas veces. Que no somos más baratos porque sí. Sino que somos... Que entendemos que hay que intentar gastar de una manera inteligente el dinero y ser responsable con lo que además se está produciendo. Y no sobreproducir para hacer un gran evento y luego que no quede nada de ahí. Una serie de... No sé si alguno más que no estuviera quiere comentar algo más. Yo me he preguntado un poco si este proceso lo ha hecho de alguna manera no solamente abrirlo en la red con todos los fósiles, incorporaciones y demás, sino de alguna manera a plataformas o espacios donde ya están discutiendo estas cosas o están practicando cosas así. Por un lado, plataforma colectiva y por otro lado, el papel que juega la institución en todo esto, ¿no? Porque si esto para la institución es como un regalo en el sentido que se pueden utilizar de ciertas prácticas y después hacen su hackeo particular y se llevan a su terreno sin que hayan discutido ni confrontado realmente con el tejido, no sé en qué sentido el proyecto se sitúa en esa complejidad. Bueno, pues en la fase que te comento que estamos ahora, que no he iniciado, porque ya te digo que somos muchas personas y simplemente un mínimo de tres es muy difícil coordinar con una fecha para deshacerlo, pero vamos a hacer estas presentaciones con textos críticos de reflexión. En ese momento se... Si por ejemplo aquí en Sevilla yo quiero ponernos en marcha, entonces os invito a que me denuncian pues este centro de mayo va a hacer un trabajo, para mí perfecto. No sé si es más útil llevarlo más hacia terrenos que necesitan más de acercarse a este tipo de metodología, pero que por supuesto yo creo que aquí sería chupudo hacerlo. Si lo hiciéramos en esta fase, tendríamos que concretar una persona que se lo lea, haga el texto crítico y sirva de contrapunto para la presentación y la dinamización del debate. Así lo vamos a hacer. Y si os olvidéis que también está en Sevilla, nosotros de las dos haremos lo posible para que se haga Sevilla. Yo hasta ahora no he insistido mucho porque quería que primero fuera en Madrid, que es un punto en el que va a haber más gente que pueda asistir. Y que está el tema de Juan, que se quedó un poco ahí pendiente, pero luego el resto de día, cuando apetezca. Creo que en Barcelona también van a hacer uno en Chile. y lo que va a ir subiendo. De igual manera que te digo que entre nosotros, para un primer momento de reflexionar sobre lo que aquí hay, también sigue en el taller. Si quieres continuar aquí dentro, pues también. O sea, que es más abierto y más publicable, distribuible y copiable y todo, no es imposible. Yo sería una buena manera de empezar en un espacio en el que las personas tienen más afinidad con ese conjunto de sentimientos. Porque lo van a entender, a lo mejor es más fácil que entendamos un mensaje y empieza el efecto araña, que desde esa fuente que sois vosotros, se va ascendiendo a todos los demás, que nos van a interesar más en las partes que en el proyecto, pero siempre vamos a facilitar más esa energía, ese boca a boca y puede ser una araña buena. Que realmente lo que se pretende llegar es al que le hace falta, ¿no? No es para nosotros que no le hace falta. Pero si intentas tener la buena energía justo en la parte en la que tienes que empezar a explicar, convencer, etc. Pues igual lo que estás teniendo alrededor es un muro de hormigón que no hace pasar esa energía. Y a lo mejor, igual algo es empezar de otro modo. Pues sí, lo bueno sería empezar entre las pies, como decíamos nosotras, pero también... Y de ir teniendo células pequeñas, lo mejor, de ir haciendo pequeñas entradas, ¿no? Los otros rámitos, claro, si no acabas en la innovación. Yo creo que ha gustado mucho el proyecto por salir de cierta innovación. Ahí va. Cierta innovación. Porque muchas veces somos las mismas caras en estas presentaciones y... Si nos quedamos ahí porque... Que no, igual no es una cosa, es decir, empiezo por aquí o por allí. A lo mejor hay que empezar a... Claro. Todo, todo... Como éramos muy grupos, muy heterogeneos, como dijo don Sofía, pues... Yo supongo que lo bueno que tiene eso es que cada una la va a llevar un poco a su línea, ¿no? Y... Y eso siempre es lo mismo así. Bueno... Sobre lo de la heterogeneidad me quedé dando un poco... Independiente de decir, sobre el proceso de elaborar ya las ideas y tal, sí ha sido muy interesante como aprendizaje. Eh... Que todo el mundo aportó algo muy... Muy valioso y de que incluso si en algún momento tuvimos dudas con alguna persona, oye, esta persona, tal... Y como ejemplo a Pedro, que lo quiero mucho, pero muchas veces decíamos, Pedro se ha ido de marcha y nadie se podía ir y... Sin embargo, luego el tío, pues... Pues lo terminó, vamos, terminó y aportó muchas cosas interesantes en todo el proceso. Entonces, es como aprender... Eh... Somos todas diferentes, vamos a entendernos y... Y cada una va a aportar lo que puede aportar, ¿no? Que igual es así. Me parece eso... Para estar en la junta de... Entonces... Sí, yo por el tema este de la hemogamia, que no me equivoco mucho en general en mi vida, en mí. Eh... Yo creo a veces que... El problema es que vamos a hacer estos círculos, pues yo hablo por mí, eh, de mi experiencia, eh... Asumiendo que la persona a la que vamos a hablar no es del rolito. Claro, como... Yo soy del rolito y tú no. Por decirlo de alguna manera. Y hay mucha gente que, digamos, no es del rolito a nivel... Un vocabulario y de ciertas cosas, pero... Tiene prácticas que son muy valiosas. Y yo hablo por una situación con el medio más rural. Y... Entonces, bueno, que a veces, a lo mejor, mi predisposición hacia la cultura o con parto, también es muy importante. Pues... Lo único que siempre tengo que decir, no, es que uno no va a hacer cultura libre. ¿Cómo que no? Entonces... Hacen un montón de cosas, mucho mejor que yo... Es que a mí me preocupan mucho la endogamia en ese sentido, o sea... Pero es que la endogamia es el primero de la secundaria que tampoco... Es el ego. Y la endogamia es parte del ego, en realidad. Claro, pero... O sea, la acolación de lo que nos hemos comentado, o sea... Ahorita me preocupa mucho el contexto cultural, ¿no? El peso económico que se desarrollan las cosas. Bueno, yo no lo he conocido, porque también he tenido algunas veces en prácticas culturales, en contextos urbanos muy pequeñitos y tal, poco habitantes. Y entonces, pues claro, a la hora de concretar el contexto y sitio, como es la gente, no quiero decir que no se desarrolle cultura contemporánea ni se cree nada que no sea válido para las grandes ciudades, para ciudades medianas o para poblaciones rurales. Pero quiero preguntarte si tuvisteis alguien, alguna gente que participara de las docenas de personas, ¿no? Que tuvisteis más que ver con el desarrollo del contexto circular. Si hubo alguien realmente en un contexto rural o que desarrollara su práctica en un contexto de población más pequeña y tal. Eso siempre es un... Es que es un prisma... Hombre, muchas de las que participaron... Sí. Están desarrollando proyectos rurales. Vale. Sí, sí. Pero... Pero... Por eso es porque os preguntaba, ¿no? Porque la verdad es que no hay que ver eso. Los sitios donde se desarrolla estructuras, una infraestructura donde se repone la... Bueno, y eso es algo de la palabra en la serie. Exacto. También eso dice mucho. También lo hicimos... Ya, y lo que quiero preguntarte, Susana, en el proceso. A la hora de estructurar el proyecto, una vez que estabais en la casa y tal, a la hora de estructurar el proyecto hiciste como solicitarte un brainstorming, ¿no? En general, en las redes sociales, para que la gente volcara ahí. Y ahí lo que no entendió, ¿qué hiciste? ¿A través de foros y de plataformas de gente que tenían que ver con cultura? ¿O así, en general, mailing a saco? Por desgracia, solo a los usuarios de Twitter. En general. Porque lo lanzamos solo en Twitter. Si lo hubiéramos lanzado... Pero claro, los Twitter, digamos, todo el que... Con el hashtag que teníamos nosotros desde un término OpenCourt, tú ponías el hashtag y lo que quisieras. No tenías tampoco una idea. También podías decir, oye, ánimo, o vaya mierda que sea tímulo. O sea, lo que quisieras, que era una conversación. Y el criterio de ese... O sea, lo que más demandado, los términos más demandados, ¿lo asumisteis como esto y lo ponernos? ¿O hiciste algún agriba con lo que llegó como demandado y las propuestas individuales, bueno, subjetivas plurales que tenías sobre la mesa de antemano? No sé cómo lo verán mis compis que están aquí, pero yo creo que todo lo que influimos fue porque estaba presente, ¿no? Que asumisteis lo demandado, digamos. Sí. Asumimos lo demandado, pero después tratamos de transformarlo en un lenguaje que propuso Marga de Daphne, que era lo de perfil bajo, ¿no? Entonces, si alguien habla de residencia, ¿no? Lo digo, bien, si no me cuesta. Pues eso lo llevamos al ámbito de la sostenibilidad. Lo que hicimos fueron grupos de palabras claves, planeamos, digamos, todas ese tipo, todas las aportaciones y las conformamos en un lenguaje de perfil más asumible. Y es que hubo muchísima discusión ahí. O sea, en medio que algunas galaxias que tocaban, se tocaban las ideas porque eran muy similares, pero no era lo mismo. A uno le daba un matiz, ¿no? Pero esto es lo mismo. Es que, tal, entonces, fue muy complejo. Y escribirte, y tal, por eso pedí, me conté antes que llegamos a un momento de bloqueo absoluto. Y casi decía, esto no va a ninguna parte. Hasta que Pedro dijo, esto es mi querida idea, tal. Y a todo el mundo dijo, o sea, venga, como hay que hacerlo. La principal problemática a la hora de crear campos lésicos es la semántica, ¿no? Porque, bueno, ahora con esto hacemos. Es que son problemas. Sí, 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 sí. Y una cosa que, bueno, que ha salido por ahí, Marga Padilla, fue también muy clave en el proceso, porque todas somos muy fan de ella, porque en el momento adecuado tenía la frase, y hay que decir que ella había dicho, antes de empezar a, digamos, mover el último mapa que habíamos creado, ella dijo, no, que alguno diga algo. Y todo lo digo, nada, nada, eso no. Y ahora empezamos a discutir y discutir, nos bloqueamos, y cuando lo hace Pedro, que no lo comenta ni lo pide, lo hace, eso fue lo que funcionó. Y luego alguien lo recortó después. Fue lo que dijo Marga, que no le hicimos caso. O sea, es que... Hay hubo un liderazgo positivo en ese caso. Y que fue también un proceso bastante de mujeres, porque yo creo que llevamos un poco a los cantantes todo el tiempo, porque éramos mayoría, creo. Y una cosa interesante también fue haber escrito todo el libro en femenino, y que algunas personas no estaban nada acostumbradas a ello, pusieron un poquito de reservas, pero casi nada. A mí me sorprendió muchísimo eso. Que todo el mundo dijera, vale, sí. Gracias a la ayuda de Marta, que creo que no dio opción. Marta no daba mucha opción, porque un poco se me quedó... Yo no suelo escribirlo, pero poder luego cambiar... No tenía su batalla, y esa era la mía. Y fue bonito eso de... Yo me vi muy observadora, muy de observadora todo el tiempo, y yo decía, joder, no se lo dicen escribiendo en femenino, ¿verdad? Y algo de algo nos sirvió a cada una, ¿no? De poner ahí sobre la... A mí, por ejemplo, cuando escribo, que me reescriban, me pongo muy nerviosa, porque yo escribo con una... A todas nos pasa, pero yo me presento con un tono, ¿no? Una musiquilla, y ahora me cambian dos palabras y ya digo, o sea, ya esto no es la misma frase, ¿no? Pero te tienes que acostumbrar si has querido entrar ahí a escribir colectivamente un texto, ¿no? Y bueno, y todo. Y Carmen también, por ejemplo, empezó a aportar unas casulas de audio, porque él es así, ¿no? Normalmente él lo hace, pues nadie le dijo que no, que querías hacer una entrevista y tal. Sí quizás regresó un poco su... su proceso de escritura, pero enriqueció el proyecto de otra manera. Pero el proyecto, durante todos esos días, aunque fuera inmersivo, estábamos como un poco en la casa de grandes manos, en el sentido que, constantemente, lanzábamos audio, fotografías, entonces, todo el mundo nos podía conectarnos a por Twitter, y estábamos ahí como, sintiéndonos observadas, ¿no? Y también muy conscientes de que lo que allí se dijera, podía sentar mal a algunas personas. Como siempre parece, que si tú te pones a hacer un dedado o tal, estás sentando calde de alguna manera, que no era la intención. Afortunadamente creo que no ha habido muchos comentarios en esa línea, lo que se ha dicho que para nada, y que ha sido bastante humilde el proyecto en sí, en ese sentido, ¿no? Y sigue, vamos, que sigue en ese proceso, de humildadaria, de humildadaria, la abertura, y se contentó de lo que ha sido, lo que no... De hecho, se pensó por imprimirlo, pasarlo a papel, y eso se decidió que no tenía mucho sentido, por cómo estaban haciendo los resultados, por la falta de dinero, se nos propuso, por parte de Goteo, incluso, sacarlo a... a... bueno, a intentar sacar dinero por... por la plataforma que ellos tienen, para imprimirlo en papel, y también lo descartamos rápido. Se propuso al grupo, y la mayoría dijo que no. Y... no sé, pero no creo que se vaya a imprimir el papel. Tampoco es necesario. Como es un texto así como mutante, como algo inacabado, como abierto que se utilice, que quizás es más útil y más... lógico que es que permanezca en la red, ¿no? Sí, sigue siendo un adjetivo del infinito, digamos. Sí, sí. Como línea récord. Puedes hacer un corte, puedes poner lo que quieras. Que... Bueno, llevar al caído también, me ha resultado interesante. Yo, sin embargo, proyecto de naturaleza, una reflexión completamente personal, a mí me parece que sostenibilidad no va a estar ahí, por la definición de sostenibilidad. Y creo que eso es un... un concepto que tenemos que... afirmar muchísimo más. Pero bueno, eso daría para un debate... Pero como que no tenemos... Sostenibilidad. Sostenibilidad. Que habría que relaborar. Que no me... ¿Por qué? No me gusta el uso, porque está siendo utilizado en otros contextos, y tiene una... Claro. Para mí, para mí este proyecto no es sostenible, este proyecto, no es una cuestión de sostenible, es una cuestión de que estos procesos, como la naturaleza, pues se repiten, se repiten, mutan, 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 hasta que mueren. O sea, sostenible, sostenible, no sé si es malo, rollo de supervivencia, o hacérmelo saber, continuidad, o continuocesal. La palabra a mí, personalmente, sostenibilidad, no me gusta nada, sobre todo porque ha sido, pero nada, que ha sido pervertida por la gente económica, etcétera, etcétera. Me parece que en el contexto de Cultura Libre, más a mí... Nos pasa con varias palabras, si alguna quiere comentar... Percepción muy personal, pero claro, que entiendo que eso, se discutió muy bien de datos. A mí, personalmente, como educador, lo que me está resultando más justo es que lo sabes. ¿Por qué? Porque yo me voy a críos de 10 años, o de 12, o de 15, o de 16, y le puedo explicar otra cosa, que a lo mejor, yo no... O sea, que yo no puedo sintetizar tan rápidamente como 15 personas poniéndose, poniéndose en común, y hay muchas de las ideas que están en el brosario que están muy bien sintetizadas, aunque sean evidentemente mutantes. Pero también muchas veces, o sea, con los críos, ¿qué es importante? ¿Qué son las prácticas de código abierto? Puede ser, de un popular en el siglo XIV, lo que se hace mi abuela contando más que contando una nana. El hecho de que yo, que mi madre me cante una nana, y no reconozca que es de código abierto, no significa que no es una práctica cultural de código abierto. Entonces, a mí me gusta con los niños, pues, confrontarlo con ideas en las que no se enfrentan en educación formal para que ellos mismos le den vuelta. Y, oye, esta es la definición de esto, pero es que esto lo puedes encontrar en la calle, con tu frutero cantando flagelo. ¿Sabes? Que no tiene por qué ser que tienes que ir a una... aquí, para que esto tenga sentido, para que el papel cultural de código abierto tenga sentido. Otra cosa que... que quería comentar, y que había comentado ella antes y tú ahora como lo del escribir en femenino, me has dado un poco una... una pequeña respuesta. escribir es una propia práctica cultural. ¿No? La propia metodología. Además, ya lo he dicho antes, la tensión entre el que está intentando escribir un paper académico y el que no tiene ninguna intención está intentando escribir para su blog. ¿No? y lo del... y lo del... mi pregunta era... eh... empezar a que pudiese ver cómo elegisteis, o si voluntariamente elegisteis cada uno un capítulo, eso fue una parte. Y por otra parte es... por ejemplo... y por otra parte, estoy interesado en saber... si yo... yo tengo mi práctica cultural de mi... de mi metodología, cada uno tiene una metodología distinta. La cuestión es... ¿Hubo algún interés, aparte de lo del femenino, que es obvio, de... hackear las metodologías del otro y poner... explícita... yo la manera en la que escribo es que yo voy y pienso y... sigo estos pasos y tú como lo haces y hackeas y coges la idea... se puso en... o sea, se intercambiaron la propia... la propia práctica cultural del escribir de cada uno de los individuos en común para intentar... ¿sabes que cada uno hackear? aparte de lo del femenino que confió. Creo que eso se... se habló mucho, sobre todo, en los espacios de... 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 de conversación de una manera informal que hablamos mucho sobre cómo cada uno ha escribido. Y también lo recuerdo que con María lo hablé bastante. Sí, y quiero decir que previamente en la selección de las personas que iba a participar ya te digo que iba un poco pensando a qué podía dedicarse cada una, ¿no? y que pudieran estar un poco cubiertos todos los frentes para que siempre hubiera alguien que se pueda dedicar. luego, si lo fuimos eligiendo un poco, ¿no? cada una así dijo yo quiero tal... Unas fueron por elecciones otras por descartes. Porque no se quedaron como menos contentas una se quedaron menos contentas que otra, por ejemplo... Pero en cualquier caso no sé si lo has dicho antes pero en cualquier caso siempre había como la voluntad de mantener el anonimato sobre quién ejercía la responsabilidad del capítulo. Porque en un principio no era tanto yo asumo tal capítulo y por lo tanto tengo total responsabilidad de finiquitarlo y de estructurarlo y tal sino yo asumo el capítulo hago una estructura base y luego voy haciendo aportaciones del resto. Esa dinámica. De hecho, cada capítulo tenía una madrina y una submadrina y una submadrina y una submadrina y una gente supongo que sería diversa pero alguna gente empezamos antes de escribir hablando largamente con la madrina secundaria y sí que fue conjunto desde el principio. Sí, eso sí. Y luego también tú estabas... sabíamos cada uno de dónde estabas escribiendo y si se te ocurría alguna idea del capítulo que sea iba. Había gente que tenía en cada mesa donde estaba pero sí que pasa que había gente de estas de yo escribo solo en mi cuarto de la noche y no hubo nada que porque me trabamos en mi cuarto de la noche y así y va. Un poco sin horror, ¿no? El hecho de estar escribiendo sobre prácticas culturales de COVID abierto y tutel cierra cuando escribís cuando tienes 10 personas pero encerrarse se encerra acá en el último momento. Claro. La gente que era más nocturna y gente más... Y sí que hubo bastante respeto. Lo que preguntaba si se hackearon los métodos de escribir yo creo que... Yo creo que no. Yo creo que se respetó mucho la soberanía en cuanto a dominio de ciertas cosas de segundo personas. Por ejemplo, si Marta decía que se escribiera en feminino se iba a escribir en feminino porque se confiaba en que tenía la legitimidad para tomar esa decisión. Si Jeyron decía que la forma de citar era tal porque la academia para no sé qué... Jeyron es profesor universitario. Jeyron es profesor universitario. Se asumió que por legitimidad también y por criterios porque le tratábamos de ese criterio lo íbamos a hacer así. Quienes quisimos intercambiar textos lo hicimos. Quienes... O sea que... Ni sí ni no a tu pregunta realmente. Pero... Si no puedo... Hubo como que... Hubo partes de... que eran difíciles de asumir colectivamente porque no veníamos todas de la práctica académica ni todas de la informal con lo cual ahí se derivó a ese... a ese... a ese... la intimidad a las personas que queríamos que tenían más... que las tenían más... eh... asumidas y... y otras que fueron más... más informalistas más de porrillo. Pero yo... diría más por mi parte que estuve coordinando un poco los contenidos durante todos los procesos que es también un trabajo invisible a lo que hablabas tú de... eh... hablé con todo el mundo y yo sí fui más consciente de muchas interacciones aunque fueran... Mucha sensación. Sí. Más de las que creemos que como algo positivo evidentemente sí lo han estancado cada capítulo pero... Y luego además en el proceso de revisión hasta que... eh... tuviera una forma aceptable cada capítulo hubo muchísimas intervenciones en ese tiempo que a lo mejor no lo conocéis vosotras y... gente que ha colaborado mucho en otros capítulos que ha escrito más incluso de su propio capítulo y... yo creo que eso se ha mezclado bastante yo era la comadrina... Siempre yo creo que él preguntaba más sobre la metodología de... tenía otras preocupaciones tenía otras preocupaciones tenía otras preocupaciones de... Uy, lo que yo escribo va a estar en este libro que igual va a ser una mierda ¿no? Lo que tenía... Lo que... lo que yo preguntaba es lo que ella se estaba refiriendo yo estoy hablando de las maneras de escribir en la propia práctica y sin tardar a escribir hay diez tíos quince de un nivelazo escribiendo os habéis parado a decir mira, pues mi planteamiento cuando yo escribo algo no yo voy a escribir sobre esto yo voy a escribir tu verificador yo... mi manera... yo... para que me hackees mi método voy a abrir mi código yo me siento me tomo un café me pongo a pensar hago un mapa conceptual de las cosas que yo primero he hecho después empiezo voy a ver cómo va... cómo va a ser el argumentario más o menos a grandes rasgos de aquí a aquí después voy viendo cómo voy creando párrafos que se van creando a lo mejor otra persona tiene otra metodología yo creo que la cosa interesante es hackear las propias maneras de escribir porque tú a lo mejor dices oye, pues esa práctica a mí me venía a cojones va... no te digo hackear los propios métodos porque esa es una práctica cultural escribir es una práctica cultural y se está hablando de una práctica cultural de código abierto abre tu código de tu práctica de escritura para que otros escritores que tienen otros códigos distintos seguramente se beneficien yo creo que creo que es una de las que ha afectado más intereses del proyecto la posibilidad o no y lo pone por aquí en la baja de luta de hasta qué punto puede colectivizarse el proceso de escritura que está en solitario y hasta dónde se llega a mí eso me parece bastante interesante ya te digo y sí que comentaba con personas voy a votar a mí si me afectaron otras personas en lo que yo escribí me lo sistematizaron más porque yo por ejemplo sé mucho decidirme por no hablar y de hecho me molesta mucho que me cambie porque como yo llevo mi tono ahí en la cabeza muy marcado pues si me lo cortas pues ya pierde la gracia pero bueno me tuve que abrir a eso y decir bueno vale si es verdad que queda más claro si lo hacen así con una plantilla tal pues la hace el proceso de escritura hubo otra manera que se trompan sabíamos un poco de cuál era su método un poco porque eran más autosuficientes básicamente o sea y lo que también se pusieron mucho en juego eran las autosuficiencias y las vulnerabilidades y las vulnerabilidades tendieron a asociarse y las personas que eran más autosuficientes a ir por su cuenta a ir por su cuenta muy entre comillas la gente que tenía más seguridad en su autosuficiencia y que no tenía tantas expectativas en las que la otra gente podía ir a votar que es una forma de asumirlo y también hay muchas que sí comentaron muchas personas por la red pidieron ayuda referencia eso fue bonito algunas se lo hicieron así y otras no han empezado creo que hay gente hasta que escribieron sin conexión que la reunión me parece imposible pero que se levantaba por la mañana escribiran todo y ahora ahora le voy a poner una referencia y si se conectaba sin conexión para mí eso y luego una cosa lo que has dicho antes de esas palabras que utilizamos que son peligrosas porque son muchos otros ese debate lo tuvimos a saco en todas en todas en todas las semanas esto es muy presente en el contexto actual en el que se rompe todo lo que es el sistema cultural que conocemos porque se acaba el estado de bienestar y todo tipo de subvención para hacer cultura en la cual están en cierta la mayoría de estas prácticas y llega el neoliberalismo que significa que todo lo tenemos que hacer nosotras y eso tiene un montón de peligros tipo el crowdfunding y cómo se le da la vuelta y al final resulta que todo esto de abrirse de participar de colaborar en red de hacer las cosas entre nosotras puede significar que nos precaricemos que haya menos pasta que tengamos que hacerlo tal toda esa tensión se estuvo presente todo el rato se tuvo mucho cuidado por cómo se le da forma a ese tipo de palabras rollo sostenibilidad y tal se tuvo en cuenta cómo esto podría ser un peligro para poner todas estas palabras en boca de los gestores institucionales que nos están jodiendo la vida con cómo están gestionando nuestros recursos y un poco lo que se apostó fue como que bueno ellos van a utilizar estas palabras en nuestra contra de todas maneras vamos a intentar darles vamos a no dar por perdida la batalla y vamos a intentar que usar nuestro terreno y también llenarnos todos los significados calculados eso está muy bien en el camino del dedo y está moviendo la sensibilidad de dar las dos partes de las dos maneras de cómo se puede hacer bien o mal que se te vuelva en su momento alguien va a decir algo por ahí levanta la mano yo no levanto la mano pero lo que ha dicho este niño me ha resultado muy interesante y me ha resultado muy interesante también la forma en que se le ha respondido porque me parece que tenemos una experiencia bastante potente es decir la comprensión por ejemplo de lo que acaba de decir Marta de que el Estado no va a dar dinero y tal y como están funcionando las cosas te plantea o que no saben para dónde van o que lo tienen bien clarito y entonces la respuesta que le hemos dado yo me fui a un pueblo y yo no sé qué lo que evidencia es que no estamos o sea que no tenemos ni idea de la pregunta que ha hecho me vengo a referir a lo de la relación con lo rural ¿vale? dijo que si había personas dentro del proyecto de las 12 personas pero las respuestas que hemos dado no, no, no pero yo he dicho yo soy de pueblo pero era la broma porque soy hiperurbana por eso pues por eso a eso me vengo a referir a que en realidad no hemos atendido a lo que este chiquillo estaba diciendo yo tampoco por eso yo me he quedado pensando también por el contexto ahora que estoy viviendo la micro desluralización otra vez se tiende a vivir a la parcela del campo o se está ocupando tierra y se está levantando una hidra o anda a saber que está pasando ya en todos lados y que a la hora de comer comemos tomate lo mismo que manejamos intelectuales digamos en muchos contextos se quedan desbordados en otra tienda incluso te puedes ver atacados y que eso es otra movida y me han atacado intervenciones en el paisaje una y otra vez y si lo metemos más profundamente en ese discurso podríamos a decir que no existe tan diferencia entre campo y ciudad cosa que estoy en esa línea no no igual no existe pero si hay un hiato ahora mismo muy grande que hay que salvar o sea que si deberíamos en algún momento ir pensando cómo ir generando los puentes de relación porque el hiato está o sea claro y es salvaje lo que me queda con ganas de contar Somos vosotros y ellos son nosotras lo que me queda con ganas de contarles a Willy es que la respuesta a su pregunta era no el grupo era heterogéneo en cuanto a de qué tipo de prácticas veníamos y cuáles eran nuestros modos de de trabajarla y sobre eso de escribirla pero éramos todos clase media blanca claro que hubo más granos desarrollados eso eso obvio entonces ocurrió una cosa muy bonita durante el proceso y es que estábamos en una casa rural de una familia que hacía queso y ya estaba de fabricación artesanal entonces nos invitaron a a ver cómo lo lo hacían no fuimos todas fuimos las que quisimos tomarnos ese descanso y demás y en la charla espontánea con el con la pareja que era un matrimonio de de mediana bueno terminando en torno a unos 50 años 60 años no sé y allí estaban los nietos las las hijas y demás el relato que hacían de su propia vida era superaba con creces cualquier tipo de de intención de las que queríamos plasmar en el libro o sea que eh que no responde no responde la pregunta de Willy tanto a quien no éramos de ahí pero el el confrontarnos con alguien que exista en ese medio que nos explicó como el 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 en el país bajo además el matriarcado el en la gestión económica de los recursos familiares o sea de repente era como con otras palabras y a otros niveles eh dando vueltas a todas las reflexiones y de una manera hiper sencilla de lo que estábamos hablando dentro de la casa y fue muy guay porque fue como muy muy tranquilizador en plan esto es una realidad que va mucho más allá de nuestras propias trincheras dialécticas es algo que que supera todo eso yo intentando resumir un poco el en el análisis de las experiencias que he tenido si intentando hacer eh creación contemporánea y desarrollar cultura en un contexto urbano más pequeño más grande una problemática que no se como lo veis pero que veo que es alucinante y que late por debajo de todo intento de diversificación es el que los contextos rurales me refiero puede ser un barrio de la periferia una calle excéntrica en que la gente super cerrada da igual un contexto el que que está la defensiva un poco ¿no? o cualquier diversificación cultural o cualquier intento de prácticas socioeconómicas distintas a su cotidianidad un problema buenísimo es que demandan funcionalidad se demanda funcionalidad esto no es funcionalidad esto es es otra cosa no es intentar crear a través de teorías de convivencia y de intercambio de comunicación funcionalidad en el sentido de bueno ¿y esto para qué esto es para que sirve? esto es para que sirve esto es para que sirve porque todos somos egoístas terribles que hagamos lo que hará como quiera pero entonces dentro de ese contexto y tal más rural o más grupano como se quiera llamar de de población de intereses lo que tiene cada uno que tiene esa comunidad la funcionalidad es lo que se demanda porque el hedonismo para muchísima gente es tomarse unos caracoles y unas cervecitas y para que no entiendan el tema del goce estético el goce intelectual el intercambiar ideas el aprender una cosa eso nos hace gozar a unas personas y a otras las que pasan 3 kilos entonces eso es una problemática gordísima que es que se demanda funcionalidad eso es para que lo hagan de todas formas que a la hora de completar en un momento en el miado hay un salto lo dice el diálogo se produce y acaba y mal pero tú dices lo de la funcionalidad y por lo que ha hecho Sofía con el queso que fue súper interesante haber tenido esa experiencia pero yo no creo dice ella sobrepasa con creencias los ideales que nosotros planteábamos con el libro cuando yo creo que el libro no es mucho de no tanto de ideales porque yo creo de hecho el artículo de Cicco de Goberto para mí es bajarme de lo que me gustaría lo que me gustaría es más lo que pasa que llegamos a Cicco de Goberto porque es algo a lo que creo que es posible para interactuar que no tenemos gente que está en otro rollo más privativo es como diciendo estamos hablando de unas prácticas que sí dialogan puede ser un entorno rural una institución pero rural puede ser urbana creía que cuando antes me preguntaban eso era si algunos de los participantes estaban desarrollando proyectos en zonas rurales que hay más allá de eso me pregunto habéis podido desarrollar desde digo que demostrar que tengo que conocer el proyecto todavía no he metido más y he empezado a conocerlo si habéis creado algún dispositivo algún mecanismo de defensa o intento de que se desarrolle tu idea teniendo en cuenta esas problemáticas que surgen en lo concreto de defensa con respecto a de defensa de un dispositivo de éxito de tus ideas no, no, no creo que tengamos un objetivo así de éxito ni nada lo que sí es un objetivo que lo hemos dicho varias veces es legitimarnos y legitimarnos no es para otra cosa que dar valor a lo que hacemos y de mejorar nuestras condiciones de trabajo laborales muchas veces así también para darle a la gente lo que quiere que dejen de hacerles programaciones que le vienen de arriba caídas que a nadie le importa y que escuchen de verdad y que entiendan lo que es la participación y tratar un poco de eso, ¿no? de que nosotros lo hacemos así intentamos por hacer una comparativa en el 98 yo creo que hace su programación de una manera que sí sería como ahora estamos comentando en los diferentes principios de este libro que no lo hace el Centro Andaluz de Antecoláneo que le da miedo porque no sabe lo que va a hacer la gente o que o que cree que que va a leccionar a la gente de Sevilla porque traiga y huei huei que es una artista que bueno pues es genial pero a lo mejor no es lo que quiera la gente de aquí y siempre hay siempre o sea la gente le da la espalda a las prácticas culturales especialmente visuales y artísticas por eso porque nunca se les ha tenido en cuenta entonces nosotros ya nos mezclamos con los dos tipos de prácticas culturales que muchas veces están más en lo social que se podría se puede describir como proyecto artístico por ahí dice que se puede describir como un proyecto de activismo o un proyecto social de investigación entonces estamos más en esa línea de crear pensamiento y nosotros defendernos es describir como dije al principio el lenguaje como herramienta instituyente es decir existimos somos esto así somos ni tú si puedes aportar algo más si es cambiable pero los decálogos son para eso pero en vez de hacerlo de una manera como más ortodoxa y prescriptiva y tal por la primera manera es importante y de manera así todo el mundo invitamos a la participación y un proceso que no termina creo que voy a echar la comida ¿no? ah bueno tú que te ha vencido y tú se ha animado eh como un proceso se ha planteado bueno tú decías que no te gustaba el tema de terminarlo y que fuera como un libro yo estaba viendo como un proceso como desde el ámbito de la programación en el que se sacan distintas distribuciones según el uso aplicación o edificación de ese nivel entonces me falla el hecho de que vaya orientado en un solo uso y que no haya distintas revisiones pero se vaya por ejemplo acotando esa autopía desde un principio en lugar de aspirar a obtener variantes las que una sea acotada otra sea para más niños otra sea para de la autopía y más allá y no acotarse ¿no? me falta ese tipo de cuestiones pero tú dices que está muy acotado ¿a qué crees que va? no me refiero a que no hay distintas variantes una que la que haya ido con expectativas amplias otra en la que se haya ido acotada como esta otra que haya ido para niños me refiero a que veo como mucha falta de distintos sabores dentro de una un proyecto grande el sabores pero por eso es abierto porque lo que lo deseable sería que ahora empezaran a surgir otras versiones de esto y desde luego si alguna vez hemos dado cuenta de que era necesario de que no podemos contar las cosas de igual manera para una institución que para un colegio que para una grupa ¿sabes? que a cada uno la daríamos de manera diferente e intentar decirlo todo para todo claro pero a mi equipo me entusiasma que está fresquito y se ha faltado ese diferente enfoque ese enfoque es una falta de tiempo si claro es lo que se siente lo que se puede más como un punto de partida que como un punto final yo por ejemplo me doy el glosario y luego hay cosas que yo los críos no los puedo explicar pero yo selecciono las partes que son más digeribles para empezar familiarizando entonces yo he cogido algunos capítulos y he hecho algunos párrafos al raca al raca porque los niños que no lo van a entender pero sin embargo hay frases, conceptos historias que sí que les pueden hacer pensar entonces yo vamos la metodología que estoy utilizando yo es quita párrafo quita párrafo con el párrafo que son entendibles por niños de 14 años con la mediación mía claro ¿no? de intentar explicar el error direcente ya los salios y están definiendo pues puedes proponer un taller para la gente que quiera participar y vamos a hacer una traducción del mercado de prácticas culturales para niños para niños pero también queda para niños porque no es lo mismo niño de 16 a 18 joder es así es así es así no le puedes hablar un niño de 8 años como de 17 a nosotros ha sido traer una casa rural pero no se manejaba pero no se manejaba para él cualquiera es un agoyo acaso por ahí no puedo poner el agoyo la verdad es que muchas gracias pero que a lo mejor lo que sí se puede hacer es que si este chiquillo tiene por ejemplo esa práctica ya un poco caminada ¿no? y cada cual va teniendo las suyas de traducción a sus distintos ámbitos pues luego eso se pueda volcar y tenga la capacidad el proyecto de asumir esas concreciones que se van colocando por ejemplo bueno se está todo traduciendo a lo que era de una manera también un rollo taller para que no fuera porque aparte de por un dinero que era muy caro la traducción encargarla pero también para hacer los procesos además con tal como más es el texto es muy difícil que tú se mande a un productor que te va mejor a hacer los tipos de galletas y así se ha planteado y también se va a traducir al francés pero como una gente de un... ella la ha venido en antes lo ha propuesto que lo quieren traducir al francés o sea que eso va surgiendo y supongo que se ha liberado más posible nos lo vamos a comer ¿no? nos lo vamos a comer gracias 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 gracias